El señor ministro de Industria, Energía y Turismo 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 Interviene don José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo Señor ministro, magnífico rector, señor subsecretario del departamento y presidente de la EOI, señora secretaria de Estado, distinguidas autoridades, señoras y señores En primer lugar, permítanme que exprese mi agradecimiento al ministro de Educación, de Cultura y Deporte por la firma de la declaración que acabamos de llevar a cabo, pone de manifiesto el compromiso inequívoco del Ministerio de Educación, de Cultura y Deporte con la educación y con la formación también para la emprendeduría Quiero en segundo lugar, felicitar a la Escuela de Organización Industrial, a su director, don Fernando Bayón, por la iniciativa que una vez más adopta en pro de esta actividad de formación de emprendedores en España Quiero decir que la importancia de la declaración obedece a distintas razones, fundamentalmente a las siguientes En primer lugar, es un compromiso interdepartamental, por tanto, un compromiso entre dos ministerios del Gobierno, entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo Y además con un fundamento, y es que a pesar, porque es verdad, de que en España hay muchos y muy buenos empresarios y emprendedores, sin embargo, necesitamos muchos más El mayor de los problemas que hoy tiene la economía española es el problema del desempleo Y detrás del problema del desempleo hay un problema de crecimiento económico Y detrás del crecimiento económico hay un problema de consumo y de inversión Y detrás del problema de inversión hay, a su vez, distintas razones Una de ellas, fundamental, es el problema de la financiación Ya el Gobierno, a lo largo del año 2012, ha ido tomando una serie de medidas encaminadas al saneamiento del sistema financiero Con el fin de que pueda fluir el crédito desde el sector bancario hacia el sector privado Es verdad que esto todavía no está ocurriendo como debiera ocurrir, pero el Gobierno tiene el convencimiento De que esas reformas en el sistema financiero finalmente van a tener un impacto directo y favorable en la financiación al sector privado Pero, aparte de financiación, hacen falta también emprendedores Tenemos emprendedores en muchos sectores en España Muy probablemente en sectores en los que dentro de España Tenemos respecto a ellos un menor reconocimiento del que respecto a estos sectores y empresas se tiene fuera de España Emprendedores en materia aeronáutica Emprendedores en materia industrial Industria del automóvil, industria de maquinaria y herramienta Industria manufacturera en general Emprendedores en materia turística Emprendedores en materia energética Y sin embargo, a pesar de todo ello, faltan emprendedores La gran bondad de los cursos que se accionan a través de la firma de esta declaración Entre los dos ministerios es poder desarrollar la conciencia y la iniciativa emprendedora Por parte de alumnos que estén cursando ya el grado, que estén en los últimos cursos O bien también que estén haciendo algún máster Se trata en definitiva de que aquello que muchas veces se tiene como un sueño se pueda convertir en una idea Que la idea pueda convertirse en un proyecto y que el proyecto pueda convertirse en una empresa Y todo ello en el convencimiento de que con el conjunto de reformas que está llevando a cabo el gobierno Unido al proceso profundo de consolidación fiscal que paulatinamente nos va a ir permitiendo alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas Se cree un entorno más propicio para la inversión y por tanto para la actividad de la empresa en general Y muy particularmente de los emprendedores Por todo ello, muchas gracias a quienes han hecho posible esta declaración de una manera singular A la EOI, que lo ha venido trabajando a lo largo de todos estos meses Y sobre todo al ministro de Educación, de Cultura y Deporte Una vez más por esta predisposición a apoyar dentro de lo que es la educación y la formación Las iniciativas emprendedoras Muchas gracias Interviene don José Ignacio Ver, ministro de Educación, Cultura y Deportes Muchas gracias, ministro, presidente de la Fundación EOI, subsecretario, rector magnífico, además de magnífico rector Como ha dicho el ministro de Industria A veces el orden de los factores, en este caso, mejora el producto Sin alterarlo Secretaria de Estado, secretario general, autoridades, rectores, señoras y señores Hoy, en fin, el gran debate que no solo en España, en Europa, tenemos planteado en relación con algo que la OCDE Nos viene diciendo sistemáticamente que es uno de los grandes problemas que arrastramos a la hora de mejorar nuestra competitividad El de la transición entre el mundo educativo y el mundo laboral Está en el centro del debate sobre la recuperación europea Y está en el centro del debate sobre la recuperación española Y, evidentemente, como ha subrayado el ministro, tenemos en España un déficit en nuestra tasa de emprendimiento Junto con, efectivamente, una iniciativa emprendedora A veces de altísima calidad y de altísima innovación Que tiene menos oportunidades de prosperar de las que podría tener en otro contexto Precisamente por la ausencia de un ecosistema de emprendimiento En el que esas iniciativas puedan mejorar y fructificar Por eso, ya que ha recordado varias veces el ministro Mi condición también de ministro de Deporte No se entenderá como no pertinente Una cita de una de las grandes figuras Digamos, de la teoría deportiva El inventor de los modernos Juegos Olímpicos El varón Pierre de Coubertin Cuando decía que no es necesario esperar para emprender Y que no es imprescindible el éxito para perseverar Es decir, que el emprendimiento es algo que se puede tener Desde prácticamente la incorporación al mundo adulto Y realmente, si ahora contemplamos grandes empresas Las empresas que tienen un valor de capitalización más alto en el mundo Hay, efectivamente son aquellas que tienen que ver con la economía del conocimiento Pero hay un interesante rasgo en común de todas ellas O de gran parte de ellas Y es que todas responden a una iniciativa de emprendimiento temprano A la idea de un visionario Que es capaz de comprender en un momento determinado Cuando nadie entiende quizá ni el propio concepto de la empresa Estoy pensando en empresas, por supuesto, como Apple Pero también en empresas como Google, Microsoft, etc. Que son empresas distintas entre sí Pero que tienen como elemento en común Que un visionario en un momento determinado Es capaz de anticipar una necesidad Que la gente que está a su alrededor Ni siquiera ha sido capaz de formular o de conceptualizar Eso es realmente el espíritu emprendedor Y eso tiene también mucho que ver con algo tan importante Como la conexión, ese déficit tal que antes me refería La conexión entre el mundo de la educación El mundo del empleo y el mundo de la empresa En España, por razones muy complejas Que en este momento no sería, en fin, ni siquiera educado Intentar analizar Esa conexión no solo es que se haya desconocido Es que en general se ha despreciado Y de hecho, cada vez que se habla Cada vez que se tiene la tentación de hablar De mejorar esa conexión De alguna forma siempre surge la acusación O en este caso casi casi la descalificación De que eso es una mercantilización del proceso educativo Que es una mercantilización de la educación Pero claro, si atendemos a los problemas de empleo que tenemos En los distintos estratos de gente que ha completado etapas diferentes Del proceso educativo Y nos damos cuenta, por ejemplo Del nivel de desempleo juvenil que arrastramos En los estratos más jóvenes, los menos de 25 años Un 55% Si nos damos cuenta Del mal encaje que existe Entre las Ya hablando del otro extremo de la pirámide Entre la titulación universitaria El acceso al empleo Y la adecuación del empleo A la formación recibida Y, en fin, esto siempre Es un poco más discutible Porque qué es subempleo y qué no es subempleo Es algo que tiene un matiz cualitativo No es tan mecánico como Qué es desempleo versus qué es empleo Pero efectivamente tenemos una tasa de subempleo Entendido como falta de adecuación Del trabajo obtenido a la titulación Educativa Alcanzada Que es también muy alta En ese contexto Yo creo que La iniciativa que hoy se presenta Y quiero también No solo agradecer Al ministro de Industria Sino muy especialmente A la Escuela de Organización Industrial El protagonismo que va a tener En esta iniciativa Hay que verlo como una iniciativa Que se plantea junto a otras Que operan a niveles Más tempranos Del sistema educativo Para introducir La noción de emprendimiento Y la cultura emprendedora En todas las fases Del sistema educativo Para que se despierte Una vocación Emprendedora temprana Entre los jóvenes españoles Y para que esa vocación Emprendedora temprana Tenga luego La oportunidad De madurar A través de instrumentos Como este Dirigidos ya A jóvenes Que están En los últimos estadios De su formación Superior Creo Que esto Es extraordinariamente Importante En todo caso A la vista De los déficits A los que me he referido Pero que es más importante En una situación De empleo Como la que actualmente Tenemos En aquella medida En la que Hoy En la economía Del conocimiento El emprendimiento En sí mismo La cultura emprendedora Es mucho más importante Puesto que estamos hablando De emprendimientos Que no requieren Grandes inversiones Sino que simplemente Requieren Y exigen Un conocimiento Del entorno En el que se va a desarrollar Esa iniciativa Emprendedora Para tener Posibilidad de éxito Y también Además de la posibilidad De éxito Yo creo que es muy importante Que desarrollemos Como parte De esa cultura Emprendedora La pérdida De esa aversión Al riesgo Y de alguna forma Integremos También La cultura De la segunda oportunidad El hecho De que No todo Emprendimiento Tiene por qué Tener éxito A la primera Que también Saber Levantarse Después de una caída En un proceso De emprendimiento Es tan importante Como tener el valor De emprender Por primera vez Creo que Estamos Ante una iniciativa Que demuestra No solo La voluntad De cooperación Entre los dos Ministerios Sino Lo importante Que es Esta cuestión A la hora De mejorar Tanto la inserción De la educación Y el empleo Como la propia Situación Del empleo En nuestro país Y el empleo De los jóvenes Universitarios Y que por ello Las esperanzas Que en esta iniciativa Tenemos depositadas Estoy seguro Que se van a ver Correspondidas Por el éxito De la misma Muchas gracias Conociendo Lo ocupada Que están Las agendas De todos ustedes Especialmente Las agendas De los ministros Les agradecemos Especialmente Su presencia En la mañana de hoy Damos por terminado Adelante Muchas gracias 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 Gracias